¡Sí, señor! ¡Vamos, hombre! He pasado Si así lo quieres de nuevo ya sé Tu bandida no te deja entender Y la pobreza se sabe creer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero no me cuenta Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mi cosa es mejor ese día Es un cariño sincero jamás Se te olvidando Es porque hoy vengas y te confiarás Con la verdad Con la verdad Serás tu cáncer Y nunca saldrá ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! No quiero llorar y me destroza el que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú no lo verás Tal vez tiempo más te pones detrás en un cariño sincero jamás Vente olvidando que esto que hoy vengas sin querer cambiarás Como una aventura de tuya verdad, será tu cáncer y te acercarás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú no lo verás Tal vez tiempo más te pones en un cariño sincero jamás Vente olvidando que esto que hoy vengas sin querer cambiarás Con la aventura de tuya verdad, será tu cáncer y tú no lo verás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú no lo verás Tal vez tiempo más te pones detrás en un cariño sincero jamás Muchas gracias 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 Gracias